Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. En este momento acaba de llegar el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebón, hasta la unidad educativa José María Egas para ejercer su derecho al voto. Ahí lo vemos que va acompañado de simpatizantes y también acompañado de la vicealcaldesa de Guayaquil, familiares también del alcalde, del primer personero municipal. Él está ingresando aquí a la unidad educativa, vamos a tratar de entrevistarlo antes de que ejerza el sufragio. Alcalde. Alcalde, muy buenos días. Adentro, mi hijita, ahí puede votar, ahí puede votar. Estamos escuchando al alcalde, en este momento dice que primero va a sufragar y luego va a poder darnos la entrevista. Justamente aquí ha llegado con un poco de retraso, ha habido bastante de tráfico ya a esa hora de la mañana. Vemos que él está saludando a todos sus simpatizantes y en todo caso ya está llegando a la junta electoral número 250 para sufragar. Él se encuentra aquí, pues recordemos que aquí en este recinto electoral hay 19 juntas receptoras del voto, 9 de hombres y 9 de mujeres. Aquí en total hay 5.940 electores. Hay bastante movimiento acá. Ya se está acercando, aproximando justamente al recinto electoral donde tiene que sufragar en la junta número 250. Sigue saludando a sus simpatizantes, a la gente que se ha prestado aquí para verlo también. Vemos acá pues ya que va ingresando ahora sí justamente al recinto, al recinto número 250. A la gente, le emocionan. Permiso, permiso. Vamos ingresando para justamente captar este momento del sufragar. Señora, permiso, por favor, que estoy transmitiendo en vivo. Muchas gracias. Permiso, por favor. Bueno, aquí estamos viendo que ya pudo ingresar y en este momento ha acogido ya el padrón electoral para poder firmarlo. E inmediatamente pues que le entreguen justamente la papeleta para que pueda votar para candidato a presidente y vicepresidente de la república. Ahí vemos que ya ha marcado justamente la papeleta en frente de las cámaras y ya ha hecho el depósito de su votación en las urnas. Y en este momento le van a entregar el certificado de votación justamente ya con la foto, como se está dando actualmente. Se está tomando la foto con los integrantes de esta mesa electoral, la número 250. Y bueno, vamos ahora sí a tratar de entrevistar. Vamos acá adelante. Alcalde, vamos para la parte externa. Acá obviamente en la parte interna no podemos entrevistarlo, pero vamos a salir con él para poder entrevistarlo. Vamos a ver si hay bastante movimiento aquí. Vamos a conversar con el alcalde en breves segundos. Esta votación ha sido muy rápida. Recordemos que solo se puso una papeleta. Y en todo caso pues esto ha sido en menos de un minuto que ha podido justamente sufragar. Estamos saliendo, hay bastante dejanos que están apretando aquí. Y vamos a tratar de coger las primeras impresiones a la alcalde de Guayaquil. Esperándolo aquí. Está guardado este recinto electoral con los miembros de las Fuerzas Armadas. Tratando de contratar y ponernos de... Estamos tratando de poner... Un poco difícil. Alcalde, buenas tardes. ¿Cuáles son sus expectativas? Nos acerga de esta jornada de... Sus compañeros atrás. Vamos un poco más atrás, realmente. Está muy complicado el acceso. Cuidado, se caen por favor, cuidado. Vamos a ordenarnos un poco para poder hacer la entrevista. Estamos tratando de ayudarnos aquí. Estamos un poco acomodados. Todos tranquilos, por favor, que vamos a poder... No, 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 no. No, no, no. No, no. No estamos de... Realizar... Ya, ya nos podemos organizar mejor ahora sí. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en este proceso de la alcalde? Por favor, señor alcalde, bueno, un poquito de... ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Este es un acto cívico patriótico y se está desenvolviendo gracias a Dios y a la serenidad del pueblo ecuatoriano con normalidad. Esperemos que así culmine y que la voluntad del pueblo ecuatoriano, expresada libremente en un sufragio que debe respetarse, culmine bien. Y para mí que culmine con un cambio de situación a favor de recuperar una democracia plena con independencia de poderes, de recuperar una libertad, especialmente de expresión y emprendimiento, de recuperar el respeto al dinero privado o al dinero específico. Me refiero al dinero de los asegurados, de los fondos de los maestros, al dinero que se deposita en el Banco Central, al de los trabajadores privados en materia de recibir completas sus utilidades, al dinero de las ciudades, pero fundamentalmente que salgamos de la postración de carácter económico, que vayamos a un empleo pleno. Y eso se hace con confianza, con seguridad jurídica, fortaleciendo la dolarización y con gran eficacia, pero al mismo tiempo con conciencia social que nos permita llegar a esa meta. De manera que eso es lo que creo que esperamos todos los ecuatorianos. ¿Dónde va a esperar los resultados electorales? En mi caso. En su hogar. ¿Cómo se confía en el trabajo de CNN? ¿Cómo? El trabajo de los observadores internacionales. Yo creo que hay que mirarlo con cuidado. Espero que se tenga la serenidad y la limpieza de respetar el resultado electoral, sea cual sea. Y sea cual sea el resultado y respetar ese resultado significa que no se puede hablar de fraude, ni se puede hacer fraude. Hacer fraude significa que hay que probarlo. Y probarlo significa que hay que mostrar con seriedad la diferencia entre un acta que tiene unos resultados y la misma acta cuando esos resultados son publicitados por el Consejo Nacional Electoral. Eso esperamos que no pase porque eso sería terrible e inaceptable. Pero también es aceptable lo otro, perder y decir he perdido porque me han hecho un fraude que no se ha hecho. Los ecuatorianos no estamos para que jueguen con nosotros, ni los perdedores ni los fraudulentos. Estamos para que se respete nuestra libertad, que se respete nuestra votación, que se respete nuestra voluntad expresada en las urnas. Y eso es lo que tenemos que exigir y defender. Y yo quiero estar seguro, Dios quiera que sea así, como lo quiera el pueblo, que eso es lo que va a pasar en la tarde y noche de hoy. ¿Hasta el momento que se puede hacer el día de hoy? Que hay un buen sol. Ahí escuchamos las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Bueno, a ver, un poquito de desorganización es comprensible. Estamos aquí todos los representantes de los medios de comunicación que hemos intentado abrir justamente las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Esta ha sido la votación y sus declaraciones han dicho claramente que a partir de las 5 de la tarde va a esperar los resultados en su casa, en su hogar, aquí mismo en el sur de Guayaquil. Nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que acontece.